La del carácter es un recado En mi carne puede vivir una paja Por si quiere ser casado Para más, mi au, mi au, mi au Por si quiere ser casado Ei! Mi au mi au meu Ei! Miau mi au Mi au mi au Ei! Ei! Tanto ser que晚ia Tanta trita, tica lucha Sobrina de un gato Mar del Paraná, ñau, ñau, ñau. Sobrina de un gato, palto, el rato, el poliño y la vela, se ha caído de tejado, Mar del Paraná, ñau, ñau, ñau. Se ha caído de tejado. Ñau, 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 ñau. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, ñau, 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 ñau! ¡Ey, ey, ey, ey! Se ha caído de tejado, mi amor, si me, niña, de destina soy el. Mar del Paraná, ñau, ñau, ñau. De destina soy el. Mar del Paraná, llena ma la y medara. Por la calle del Pescado, Palamá, ñau, ñau, ñau. Por la calle del Pescado, ñau, 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 ñau. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Miau, ñau, ñau, ñau! ¡Eh, hey, hey, ey! El gato ha resucitado, por eso dice la gente, siete vidas tienen un gato para más, miau miau miau, siete vidas tienen un gato.